Buenas tardes, gracias por la sintonía. Soy Carlos Fernández para presentarles el programa Charlemos y el programa La Voz del Arrocero en este martes 29 de septiembre de 2020. Hoy tendremos un debate para dejar claro de una vez por todas si conviene o no mantener el esquema de regulación, de fijación del precio del arroz. Tenemos como expositores al economista Eli Feinsack, quien aboga por liberar el precio de este grano y a Eduardo Rojas Villalobos, presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero Aninza, quien considera que el modelo de fijación es el que debe seguir prevaleciendo. Pero en este debate iremos más allá de la regulación del precio, sino que nos adentraremos a analizar la conveniencia o no de la forma de mercadear el arroz de las políticas agrarias del país, de si realmente existe un proteccionismo y si los grandes productores aprovechan o no de este modelo para lograr ventajas en la desgrabación, como han dicho algunos economistas del grupo 66, compuesto por diversos profesionales y que presionan al presidente de la República, Carlos Alvarado, para liberar este grano. Así que ese va a ser el tema, es un tema candente, estas van a ser las reglas del juego para ambos. La primera creo que sale sobrando porque conozco la calidad de nuestros expositores. Primero que nos conduzcamos con respeto en esta confrontación. Luego tendrán unos cinco minutos para exponer con cronómetro en mano, de tal manera que hagan un análisis comprimido sobre el estado actual del sector arrocero, las consideraciones de cada uno de los participantes. Entonces, por qué debe eliminarse la fijación del precio y por qué debe mantenerse la liberación del precio del arroz. Luego de la exposición de ambos, pasaremos a que cada uno de ellos formule una rápida pregunta al otro sobre el tema que estamos analizando. Posteriormente, pediremos a los oyentes que formulen preguntas, al economista Eli Fensack y a don Eduardo Rojas, y finalmente tendremos preguntas breves aquí en nuestra mesa de trabajo. Ustedes pueden mandar su comentario a través del WhatsApp, WhatsApp de voz, el WhatsApp que vamos a tener es el 8820 3636. Así que, bienvenidos a ambos, muchísimas gracias don Eli por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias a don Eduardo también. Así que, le doy la bienvenida, como buen respeto y cortesía, vamos a permitirle que don Eli hable de primero en estos cinco minutos sobre su percepción. Y hay que indicar que don Eli Fensack quiere llegar a la presidencia de la República en el 2022, y es muy importante saber, porque si llegara a la presidencia de la República, habría que saber qué va a pasar y cómo va a manejar todo lo que es el sector agrícola, y especialmente el sector arrocero. Don Eli, vamos a entonces a cronometrar aquí los cinco minutitos, vamos a ver si por aquí me ayuda esto, y para que usted inmediatamente tenga ese tiempo. Pero voy a dar aquí una ronda de saludos. Entonces, don Eli, nada más el saludo, y a don Eduardo también. Adelante, don Eli. Es un gusto conocer por este medio a don Eduardo Rojas, y espero que pronto, cuando el coronavirus lo permita, también podamos tener una reunión en persona. Tenemos diferencias, pero creo que las personas razonables pueden y deben conversar y aclarar esas diferencias. Así que, halagadísimo de poder estar por acá. Muchísimas gracias. Muy amable, muy amable, un hombre que siempre se ha abierto a la prensa. Don Eduardo, saludación, y nos vamos a las preguntas de lleno. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. Don Eli, es un gusto poder compartir con usted hoy. Yo muy a menudo lo leo. Hay tal vez cosas en las que nos coincidimos, pero sí le tengo un grado de admiración. Así que, cuando usted guste, que podamos tomarnos un café, con muchísimo gusto, don Gesser. Muchas gracias. Así me gusta. Eso es la democracia y eso es Costa Rica, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Bueno, nos vamos, don Eli. Cinco minutos sobre su percepción del estatus del sector arrocero. Bueno, tenemos un mercado arrocero sumamente distorsionado e intervenido en el país. Para empezar, hay en el país, las cifras ahí varían, pero 1.200, 1.400 productores de arroz. Sin embargo, es importante entender que hay 19 o 20 grandes productores que concentran más del 80% de la producción de arroz. También es importante entender que los pequeños productores han venido desapareciendo con el tiempo. De hecho, en el año, en la cosecha, 2013-2014, había 938 pequeños productores. Ya para el 2018-2019 lo que quedaban eran 577. Y esto ahora vamos a entender en el contexto. Decía que 19 o 20 grandes productores concentran más del 80% de la producción, pero además hay seis molinos o seis industrias del arroz que son los que compran el arroz en granza, el arroz, digamos, tal como se cosecha, y le hacen el proceso de pulirlo, de quitarle la cascarilla, ¿verdad? Y prepararlo para la venta, ¿verdad? Y son ellos los que son dueños de las marcas de arroz que uno conoce y que se venden por medio de los supermercados, los chinos, etcétera, todos los canales de distribución. Este mecanismo, bueno, aparte de esa descripción, digamos, de lo que hay en el mercado, también tenemos una situación donde el precio del arroz es fijado por el MEIC, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Es el único precio de Costa Rica que es fijado por un ente político. Después tenemos Arecep, que fija precios de servicios públicos, pero en buena teoría Arecep es un ente técnico. Y eso de una fijación de precio por un ente político es una absoluta aberración que le han señalado todos los expertos, la OCDE, etcétera. Además de esa fijación de precio, tenemos una situación que es un arancel de importación, un impuesto a la importación del arroz. Si cualquier hijo de vecino quiere importar arroz, tiene que pagar ese impuesto y por lo tanto su costo para vender el arroz en Costa Rica se eleva en el monto de ese impuesto o arancel. Los arroceros tienen la prerrogativa de importar arroz cuando se declara desabasto. Esto es cuando se reconoce que la producción nacional no va a alcanzar para abastecer al mercado local, los productores de arroz tienen derecho a importar arroz sin pagar ese arancel, pero lo venden como que si lo hubieran pagado. Entonces, los productores nacionales producen alrededor del 35% de la cosecha nacional, 35-40%, o sea, que todos los años importamos arroz. Los importadores independientes, que no tienen nada que ver con los productores, representan 5-6% del mercado, todo lo demás lo importan los propios arroceros. Todo esto ha resultado en que el precio del arroz en Costa Rica es mucho más alto comparativamente que en otros países. De acuerdo a un estudio de la OCDE, tenemos el arroz, el tercer o cuarto arroz más caro de todos los países de la OCDE, y estamos hablando de países desarrollados, países avanzados, que tienen costos de vida elevados y niveles de vida bastante más elevados también. Este diferencial de precio que resulta de este mecanismo regulatorio hace que al año los consumidores transfieran a los productores de arroz aproximadamente 190-200 millones de dólares. ¿Cómo se reparte eso? Bueno, dicen las reglas que eso se reparte de acuerdo a la producción de cada uno. Y entonces, los seis industriales que hay en el país se dejan el 60% de esos 200 millones, o sea, más o menos 120 millones de dólares al año repartido entre seis industriales. Esto es en promedio 52 mil, 53 mil dólares al día que reciben de sobreprecio los industriales. Cuando uno cuenta a todos los grandes productores junto con los industriales, y los medianos, ellos reciben el 98% de la totalidad, o sea, de los 190 millones reciben 188 millones. Y le deja a los pequeños productores más o menos 2 millones, 2 millones y medio para todos los pequeños productores. 10 segundos. Esto se traduce en que el pequeño productor recibe en promedio 16 dólares al día. Anualizado, 5 mil dólares al año, y esto no es ni siquiera un salario mínimo. Muy bien. Entonces, ahí es donde vemos que el esquema ni beneficia al consumidor, porque el precio es más alto, ni beneficia al pequeño productor, que es el que termina pagando los platos rotos porque está en el sándwich. Muy bien. 5 minutos, 20 segundos, también para don Eduardo Rojas. Iniciamos la dinámica, lo que yo llamo el picoteo. Así que vamos a escuchar y a ver a don Eduardo Rojas en este análisis que estamos haciendo. Yo le había pedido de antemano a don Eduardo Rojas papel y lápiz para refutar cada uno de los puntos porque son puntos muy interesantes. Tiene la palabra usted a partir de este momento de don Eduardo Rojas. Sí, bueno. Viendo lo que habla, yo pensaba hablar un poco del sector, pero voy a, si no queda en el olvido las palabras de don Eliezer y es importante pues que él se ha referido a unos temas que yo no digo que está mintiendo, pero tal vez no los tiene correctamente. Este es el dato actualizado, don Eliezer, de los productores de arroz. 33 grandes, 91 medianos, 453 pequeños. Esa es la realidad de hoy. Estas son las áreas que se producen en términos de hectáreas, 19.154, 10.415, 7.410. Y esto en términos de toneladas, de acuerdo a los estratos, es lo que se está produciendo. En el caso de los grandes, para llamar de grandes, eso es muy significativo. Por ejemplo, yo le puedo decir que hay una empresa que siembra 5.000 hectáreas, otra 2.500. Y hay para abajo unos tres que siembran 800 y hay muchos que siembran 250, que ya calificarían como un grande. Y esos no son productores grandes. La verdad que tal vez, conozco más la historia, más de uno de ellos, que es un chapulinero que un día se puso a sembrar y logró surgir porque fue un modo agricultor y llegó a sembrar. Y eso no es un gran agricultor, simplemente es un gran trabajador que se ha dedicado a la producción de arroz. Entonces, y tampoco no hay seis industrias. Industrias, hoy hay 10, de las cuales van del rango, desde una que maneja el 26% hasta la más chica que maneja el 1%. El mercado del arroz, si subamos las ventas mensuales, lo que el IESER suma al total 200 millones de dólares, el total del mercado del arroz global. Y eso es muy sencillo, que se multiplique 45 dólares de venta al mayorista por 350 mil quintales por 12 meses, eso le va a dar a usted 200 millones de dólares. Por consiguiente, esa transferencia que usted habla, digamos, no es real porque no sé de dónde salen sus números. Y este, yo creo, ya para hablar de lo que, el mercado del arroz más o menos anda en el banco los 200 millones de dólares al año, partiendo de 45 dólares el quintal por 350 mil por 12 meses. Ese es el valor total. Entonces, no veo dónde puede haber una transferencia a los consumidores, a los productores pequeños, medianos o grandes de esa magnitud, porque jamás eso no existe. Aquí, esta presentación que yo he hecho, don IESER, es una foto del tiempo y quizás usted ya vio esta filmina, este es el precio del arroz en el año 2010, cómo ha bajado 734 colones al día de junio, 620. Por ejemplo, la leche valía 485 colones al litro en el 2010, hoy vale 641. El bistec de carne valía 2.400 el kilo en el 2010, hoy vale 4.700. La pechuga de pollo valía 2.300 en el 2010, hoy vale 3.800. Y cómo vemos que este es el único producto que está regulado que ha beneficiado al consumidor considerablemente, de una forma donde el precio ha bajado 114 colones por kilo en términos de 10 años. Eso es totalmente algo antieconómico porque cuando vemos que todos los precios van para arriba, el arroz es el único producto que ha bajado. Y cuando usted habla de transferencias, vea que esa transferencia, yo monté esa filmina por usted porque usted lo escuché el otro día hablar de esto y aquí le estoy mostrando la misma la misma tabla que está aquí, la paso a este otro y vea aquí usted donde el precio en el 2010 vale 734 kilo luego de un aporte con arroz de 4 millones de dólares a los consumidores cuando aquí vino la explosión de la burbuja económica del año 2008-2010 con arroz don Eduardo no está saliendo la filmina no está saliendo la filmina ok ahí está saliendo usted la ve don Eli no no la vemos no la ven bueno vamos a ver qué sucede ahí ahí está no no vamos a pedir la producción que nos ayude aquí porque no nos está saliendo la filmina vamos a vamos a a ver este disculpen compartir pantalla y aquí ahora sí voy ahí estamos sí señor sí señor ok disculpen ok entonces aquí mostraba los 734 colonias del precio de arroz en el 2010 contra 620 el día de hoy que es un decreto donde todos estos son decretos de ley y hoy vemos como esta misma filmina le vamos a incorporar don Eli don Eli los precios de la bolsa en Chicago entonces esto es algo que es real usted lo puede buscar en la CBOT y puede y vemos como el precio del arroz a nivel de bolsa este es el comportamiento del precio estos son en términos de toneladas aproximadamente 200 mil de tonelada de arroz en granza y vemos su comportamiento con respecto al precio nacional entonces aquí el consumidor puede darse cuenta del beneficio que ha tenido la regulación y cuando se hablaba de que los de que los industrias compran el arroz y se dejan ese diferencial don Eli ese no es verdad vea este es el mix de precios del ministerio de economía hoy con que se fijaron los 620 colones de aquí este es el punto de partida más gastos abriles donde se determina el precio del consumidor si nosotros importáramos hoy pagando arroz importar arroz pagando impuestos tendríamos que pagar un 35% arancel y americano un 21 estos serían los precios de compra el día de hoy cumpliendo con lo que Costa Rica negoció en la OMC muy bien tiempo luego vamos a permitirle don Eduardo Rojas continuar no vamos a salirnos de este tema y de la exposición que está haciendo don Eduardo porque me parece que hay una percepción que en Costa Rica existe una práctica comercial manida si liberan los precios y automáticamente incrementan verdad y ya lo ha ejemplarizado don Eduardo Rojas con el litro de leche que costaba en el 2010 480 y hoy vale 641 en que en que afectaría a los consumidores si se liberaran los precios tomando en cuenta que aquí por ejemplo una empresa como la dos pinos incrementa el precio de la leche y también automáticamente incrementa el precio del jugo de naranja es una práctica manida don Eli podemos quitarla la filmina para yo la quito ahora va a ser continuado ahora va a ser continuado primero referirme a las cosas que algunas de las cosas que dijo don Eduardo don Eduardo dice le agradezco para empezar las cifras actualizadas dado que con arroz no las publica con tanta premura y entonces lo que hay disponible en este momento lo que está en el informe de la cosecha del 2018 2019 entonces le agradezco que refuerce el punto de que de la cosecha del 2013-14 a la más reciente se ha reducido a menos de la mitad la cantidad de pequeños productores con lo cual demuestro mi punto de que la política actual de regulación y protección y fijación de precios del mercado arrocero es una política que mata al pequeño productor que lo fuerza a dedicarse a otra cosa segundo don 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 Eduardo presenta unas cifras y dice que lo que se vende son a 45 dólares el quintal 350 mil quintales por mes por 12 meses eso da 189 millones y dice que ese es el mercado total don Eduardo lo que pasa es que no nos presenta la cifra de lo que pagan los consumidores el mercado mayorista es una cosa y lo que paga el consumidor es otra cosa ¿verdad? y entonces la transferencia de riqueza que hace el consumidor al productor se da precisamente en el mercado minorista que es donde vamos a comprar el arroz en el supermercado en la pulpería en el chino o donde sea ahí es donde se da ese diferencial ¿verdad? después dice que el arroz es el único producto que ha bajado en Costa Rica desde el año 2010 presenta ahí algunas cifras yo tengo unas cifras de mercado del arroz ¿cómo se llama? de los últimos 15 años que demuestran que en los últimos 10 años el precio internacional del arroz ha bajado en un 35% mientras que en Costa Rica el precio del arroz ha bajado 15% ese diferencial esos 20 puntos de diferencia se los deja el productor ¿verdad? después otra cosa que no dijo don Eduardo pero que ya he escuchado que lo dicen representantes de Conarros es que en este momento lo cual es cierto y lo muestra la gráfica que presentó don Eduardo en este momento el precio internacional del arroz se disparó se ha disparado por diferentes motivos ha habido problemas logísticos a raíz de la ¿cómo se llama? de la pandemia al cerrarse al principio de la pandemia las exportaciones chinas por ejemplo India aunque no es un país con el que nosotros comerciamos no mayoritariamente algo de arroz batmati en Costa Rica pero India que tenía un ¿cómo se llama? un superávit de producción arrocera este año no pudo exportarla porque al cerrarse el comercio con India no le llegaban las mercancías que importaba de India y por lo tanto no tenía contenedores disponibles Vietnam que es un país exportador empezó a más bien a atesorar el arroz previendo que la pandemia podía provocarle un problema entonces estas cosas llevaron el precio internacional del arroz a subir en estos últimos meses en Costa Rica el precio no ha subido porque tenemos la fijación del precio eso es correcto ¿verdad? lo que no nos dicen los arroceros es que una vez que se acaben las existencias de arroz que también hay que reconocerles porque yo reconozco lo positivo igual que critico lo negativo los arroceros del país se preocuparon de importar arroz también en los meses iniciales de la pandemia para asegurar el abastecimiento durante el año y que no nos fuéramos a quedar sin arroz en caso de una disrupción como las que ha habido en el mercado pero una vez que se acaben esas existencias de arroz que se importó más barato tenganlo por seguro que ese precio del arroz va a subir la próxima vez que haya que importar arroz al nuevo precio al precio más alto del mercado el precio del arroz le va a subir al consumidor de manera que si vamos a presentar cifras yo creo que debemos de presentar el panorama completo ¿verdad? y no solo la parte de las cifras que nos conviene presentar muy bien excelente estamos en el programa la voz del arrocero aquí en charlemos polémico de verdad tenemos el gusto de recibir al economista y escritor Eli Feinsack y Eduardo Rojas Villalobos directivo de la corporación arrocera nacional bueno yo creo que usted quiere que seguir ahí con la exposición de filminas pero si sería bueno que se le respondiera a don Eli algo fuerte que dijo dentro de las frases calientes y es precisamente ese ingreso que según él se reparten los seis industriales porque es una suma bastante elevada estamos hablando entre 190 y 200 millones de de dólares da la sensación y espero haber interpretado bien que los grandes productores y los industriales son los que se llevan la mayor tajada y muchas veces toman como rehenes a los a los pequeños productores a ver qué le respondemos a don Eli no vamos a ver el precio de nosotros de venta del arroz son esos 200 millones de dólares que yo le hablo si usted multiplica el precio final al consumidor que son 60 dólares el quintal eso te va a dar 240 millones de dólares en ninguna parte podrían haber 180 millones de transferencia a los consumidores eso es imposible yo le más bien le sugiero que usted revise sus números porque a mí la verdad es que los números no me dan y volviendo al tema de las mininas si hay algo que yo creo hoy más seguro que puedo defender es el tema de la regulación y le voy a decir por qué aquí don Eliezer usted usted no mucha gente ha querido llevar no solamente usted quiere llevar a una regulación a una desregulación del precio del arroz y la verdad es que siempre hay que buscar contra qué compararse y aquí nosotros hemos hecho esta filmina en el tiempo y yo todo lo que hago don Eliezer todo lo documento todo está fundamentado precisamente por eso traje hoy lo de la cantidad de productores que existe para que usted pueda ver cuál es la realidad y no los 16 creo que usted ha hablado 19 agricultores grandes que decía y de nuevo qué grande es tan grande aquí vemos por ejemplo en 20 años el comportamiento del arroz que es esta franja de acá donde esta franja representa el precio del arroz desde el año 2001 aquí el arroz está regulado desde 1955 y el precio de los frijoles aquí quedó libre el negro lógicamente es el frijol negro y aquí los frijoles entonces la teoría de muchos de ustedes es liberemos los precios para que el consumidor se beneficie y entonces aquí por ejemplo 33 mil empleos que hay entre directos e indirectos pues quedarían ya al garete porque la verdad es que no se podría difícilmente yo veo sembrando arroz si el precio se libera aquí liberamos el precio del frijol para hacerle caso a mucha gente que pensaba en el tema de la liberación y la gran sorpresa que yo me llevo es ver cómo el precio se libera y el golpe mortal que se lleva al consumidor hoy es que el precio del frijol pasa de 200 colones el kilo a 1500 el kilo hoy pero el precio está libre y nadie lo defiende y entonces aquí en esta franja se perdieron cuántos trabajos cuántos trabajadores no es que vamos a beneficiar al consumidor y el consumidor está indefenso pagando un precio pero exorbitante por el arroz por el frijol y vea la nación no lo digo yo esto es a la nación que siempre es contraria a la parte agrícola y sale diciendo que en la pandemia el arroz subió el frijol subió un 25% si lastimosamente los consumidores pagaron este juego del libre mercado y hoy nadie sale a defenderlos aquí vemos un poco más concreto el comportamiento del frijol negro los últimos 20 años 3 pesos de referencia para el negro para el rojo y vemos para el arroz y vea aquí estuvo un supermercado no voy a decir el nombre el día viernes temprano y que lamentable cuando ve esto 5.300 el paquete los 4 paquetes de frijol 1.500 el kilo eso le está costando hoy el frijol en una cadena importante al consumidor y quien lo defiende hoy no lo defiende nadie se perdieron todos los empleos que el frijol producía y hoy lamentablemente ese es un costo elevadísimo y aquí en los frijoles don Eliezer sí voy a decirle que es la gente más pobre la que come frijoles porque lamentablemente la persona de más recorrido ya está dejando de consumir frijoles lamentablemente y solo esta filmina así muy rápido el comportamiento del arroz a nivel mundial en la pandemia el arroz subió un 15% el resto de los otros productos también bajaron y yo un producto como el pan pregunto hoy ¿bajó el pan? no, no bajó el pan ¿verdad? entonces ese es el libre mercado donde los productos bajan y lamentablemente y cuando usted habla de la transferencia este es el comportamiento o sea yo no veo donde usted donde puede conseguir con usted lo que usted habla de ese 15 o 20% porque precisamente esta filmina la dice para usted aquí podemos ver como el precio internacional se ha venido comportando de esa manera y lo comparamos con el precio que le llega al consumidor de tal forma que aquí lamentablemente se perderían 33 mil empleos si vamos a hacer caso a lo que mucha gente pretende que es liderar el precio del arroz muy bien ya volvemos entonces con don Eli Feinza para que le responda específicamente a don Eduardo Rojas sobre este tema porque nos queda gravitando la duda que garantiza que una liberación del arroz se dispare en los precios como ocurrió como en este caso que nos pone don Eduardo Rojas de los de los frijoles y también por supuesto lo que ha dicho que un bistec estaba hace 10 años 2.400 y hoy 4.800 y el pollo que pasó de 2.300 a 2.800 muy bien vamos a dejar por ahí ese cuadro comparativo del precio del kilogramo de frijol negro frijol rojo versus con arroz en los periodos del 2001 al 2020 tal vez para facilitarle un poco la respuesta a don Eli y luego le vamos a pedir que le formule una pregunta directa a don Eduardo Rojas y viceversa así que tiene 4 minutos don Eli muchas gracias y le agradezco a don Eduardo por dejarme esta filmina para referirme a ella los arroceros han venido utilizando este ejemplo del frijol para justificarse ellos pero este cuadro tiene una serie de carencias metodológicas muy preocupantes para empezar usted está ahí comparando precios digamos precios brutos sin tomar en cuenta la inflación segundo nada nos dice este cuadro de cómo evolucionaron los precios internacionales del frijol entre febrero del 2001 y febrero del 2020 o sea usted tiene ahí 19 o 20 años de información pero no hay esa comparación para saber qué sucedió con el precio internacional del frijol lo cierto es que hoy hay en Costa Rica entre 40 y 60 marcas de frijol hay marcas de frijol como la que enseñó don Eduardo una foto del precio que son marcas dirigidas al público digamos de clase alta que se vende en los mercados para personas de alto poder adquisitivo etcétera ¿verdad? hay otras marcas de frijol que están mercadeadas para un público más popular y cuando uno revisa en el mercado hay diferencias de 30 40% entre el precio de los frijoles entre una marca y otra ¿verdad? y eso no tiene nada de malo eso le da al consumidor la libertad de elegir ¿verdad? si su situación económica mejora y usted puede pagar un frijol de mayor calidad pues entonces así lo va a hacer como lo hace con el arroz ¿verdad? porque el precio del arroz aquí no lo dice pero probablemente se refiere al precio regulado del arroz que es el del arroz 80-20 que es el de más baja calidad ¿verdad? entonces realmente este cuadro esta información tiene deficiencias metodológicas que hace que no se pueda utilizar para los efectos que los están tratando de utilizar los representantes de con arroz no se sabe cuál es el precio del frijol que se está utilizando ahí si es el precio del PAI ¿verdad? del programa de abastecimiento institucional que paga precios muchísimo más altos que los del mercado si son precios verdaderamente de mercado cuál es la ponderación que se utilizó etcétera ¿verdad? de manera que ¿cómo se llama? si usted ve aquí en este cuadro que nos acaba de poner don Eduardo el precio de partida del frijol rojo de por sí era más alto que el precio de partida del arroz ¿verdad? y sigue siendo más alto que el precio del arroz esas diferencias de precios se deben entre otras cosas a que hay diferencias de productividad una hectárea de arroz produce muchísima mayor cantidad en quintales en libras en kilos como usted lo quiera medir que una hectárea de frijol ¿verdad? entonces no puede usted pretender que el precio de ambos productos fuera similar ni siquiera similar por ¿cómo se llama? por unidad de medida entonces estas cifras si bien están diseñadas para presentar un cuadro favorable para el arroz cuando son analizadas con detenimiento y con conocimiento metodológico nos damos cuenta de que no tienen ningún o sea tienen un valor de mercadeo para la posición de con arroz pero no tienen ningún valor para hacer la comparación que ellos están pretendiendo hacer lo cierto del caso es que el esquema de fijación de precios del arroz resulta en precios más altos y no lo está diciendo él y Feinsack lo dicen múltiples estudios incluyendo estudios de la OCDE incluso la OCDE dice algo muy importante para el decil más bajo de la población es decir para el 10% más pobre de la población el mecanismo de fijación de precios del arroz en Costa Rica representa un gasto adicional para esta gente más pobre del 8% si se eliminara este mecanismo es como darles un aumento de ingresos del 8% esa sería una política de reducción de la pobreza muchísimo más efectiva que cualquiera de los 44 planes de combate a la pobreza que tiene el gobierno vamos a ver don Eduardo para que no nos quede ahí como un sin sabor en el silencio me gustaría que le respondieran nada más que sí en dos minutitos a don Eli Feinsack para que don Eli le formule su pregunta vamos a romper un poquitito el esquema adelante don Eduardo el precio máximo pagado al productor de frijol es 608 el kilo como no me voy a referir yo a esto si el precio máximo que se le pagó es 608 y vea el precio de 1329 y 1196 pero la fuente de esto es el CNP no somos nosotros este es el precio promedio de venta de los frijoles en Costa Rica tomando en cuenta los diferentes lugares donde se venden y debo decirle que la cuesta de ingresos y gastos de las familias el gasto del quintil más pobre se redujo el frijol en 2013 5,3 a 4,6 entonces es que tenemos que tener un punto de partida y los 608 que se le paga por kilo al agricultor en Costa Rica y si usted encuentra esto y que los frijoles son más baratos afuera imagínese usted los márgenes que están teniendo de comercialización estos productos o sea vamos a someter al consumidor a este tipo de márgenes que lo que son son ruinosos y podemos verlos aquí cebolla 174% tomate 61 116 máximos papa 261 312 máximos o sea usted quiere someter digamos al tema del arroz a los consumidores a precisamente a pasar a estos márgenes estos márgenes no los estoy poniendo yo estos márgenes son de un punto de partida precio máximo que se le paga al agricultor en Costa Rica son 28 mil corones el quintal y si usted se refirió ahora a la OCDE yo tengo bastantes elementos para que podamos hablar de la OCDE con el mismo respeto que hemos conversado hasta el día de hoy pero parta que el precio de pago al agricultor este año en la zona de Opala fue y los chiles fue 28 mil corones el quintal precio de venta supermercado 1.329 1.196 digamos si ahí no hay un porcentaje que mata a los consumidores bueno es que es demasiado y que usted me diga que las industrias del fijol industrializan no son empacadoras industrialización tiene el arroz el proceso que lleva el fijol es prácticamente nada porque se compra prácticamente ya seco por parte de los que compran el fijol en Costa Rica muy bien don Eduardo don Eli Feinza tiene entonces el tiempo para plantear su pregunta y también justificarla a la vez ¿verdad? don Eli primero aclarar que don Eduardo presenta otro problema adicional y que es un problema de digamos oligopolio ausencia de competencia en en ese mercado final digamos en la distribución final de estos productos cosa que yo también condeno y critico porque en realidad yo me opongo a cualquier oligopolio que está hecho para actuar en contra de los intereses del consumidor como creo que es el oligopolio del arroz yo lo que quisiera que don Eduardo me explique es cómo se defiende este mecanismo de fijación de precios y este mecanismo de regulación y de aranceles de importación que se supone que está diseñado para proteger esos treinta y tres mil empleos que dice él que se perderían si entre el año dos mil perdón entre el año 2013 y el año 2020 hemos perdido más de la mitad de los pequeños productores evidentemente se están perdiendo los empleos y se están perdiendo los empleos en la situación actual proteccionista entonces quisiera saber cómo se explica que tenemos una política que es para proteger supuestamente al sector y lo que está haciendo es aniquilando al pequeño productor dejándole cada vez más a los industriales y a los grandes productores un mayor margen de control de ese mercado ok está bien muy bien don Eliezer estos son este es un trabajo que hizo la United States International Trade Commission aquí está la página web son 500 folios del trabajo que se hizo a nivel mundial sobre los grandes productores de arroz en el mundo y aquí tenés China India Pakistán Murma Cambodia Indonesia Filipinas Tailandia Vietnam Estados Unidos y dónde intervienen y dónde intervienen políticas que afectan la producción esto lo sacamos de ahí y vemos cómo todos estos países intervienen en la producción de arroz o sea está intervenido prácticamente toda la producción de los grandes jugadores de arroz en el mundo ¿por qué? Don Eliezer porque es la comida más importante porque en la firmina que le presenté atrás de los commodities de los diferentes productos para que me entienda la audiencia commodities son petróleo soya trigo maíz carne tabaco vemos cómo el arroz fue el único producto que se mantuvo arriba ¿por qué? porque los jefes de estado los presidentes los jefes de abasto decidieron proteger esto estas poblaciones que son enormes y que comen consumen mayoritariamente arroz en el mundo entonces siendo esto y todos que tienen un montón de protección por decirlo así debo decirle que en la ronda de Uruguay lamentablemente nuestros flamantes negociadores de cómics miren lo que negociaron guatemala es un país que no es maicero que es maicero que es frijolero un 90% para el arroz el salvador un 40% que es maicero y frijolero honduras también nicaragua se negoció un poco mejor un 60% y nosotros tristemente un 35% panamá nuestro vecino del sur un 90% un poquito más abajo colombia 90% república americana 90% japón que no lo puse aquí 250% todos los países protegieron su agricultura y todos y todo tiene que ver con esto todos apoyan a su producción lamentablemente para nosotros este 35% cuando nos encontramos a sectores de suramérica que exportan a costa rica vemos el caso Uruguay arranca en el 2013 con 200 mil toneladas hectáreas de arroz y hoy termina en 130 los productores exportando a costa rica a pechos pichillos a pechos pobres quebrando y han quebrado más de la mitad de los productores de Uruguay porque es un país netamente exportador por el querer entrar en el juego del mercado mundial y bajar los precios y nosotros con nuestro 85% que no es suficiente y mire lo estoy comparando con países que no son históricamente arroceros como estos dos que tengo aquí y el mismo Honduras el clima 2004 niño el 2015 perdón 2014 niño 2015 el niño boxila el más fuerte de la historia 2016 tuvimos una cosecha bastante buena un invierno particular 2017 tuvimos el el Otto el 2018 tuvimos el Neid y entonces lamentablemente los productores se han visto envueltos en situaciones que han ido más allá de lo mismo con arroz o sea contra el clima y contra el tiempo lamentablemente precios internacionales más bajos que afectan importaciones de arroz que llegan más bajos y que destruyen de alguna forma el flagelo este de las importaciones este arancel se quedó corto para proteger a la producción la infraestructura del riego el gobierno se quedó corto hay varios proyectos de riego que se tienen para la zona de Opala para toda la parte de Santa Cruz Filadelfia y sin embargo ahí está durmiendo el sueño de los justos y los productores pues simplemente están muchos en esta zona sembrando con secano secano favorecido y atendiéndose a los inviernos que son un tanto difíciles esta es una cosa que ha venido sucediendo y si no lo hemos podido detener sin embargo la regulación si ha protegido a los 5 millones de consumidores de los vaivenes de estos precios que son reales y son medibles porque esto es una la fuente del Consejo Nacional de Producción y está basado en los diferentes digamos dígalo así su fiteis vamos a dar cabo le pone retorno a Don Eli que no escuchó entonces la repetimos para ver si Don Eli la puede escuchar adelante de nuevo pregunta para Don Eli ¿por qué se insiste en la liberación del precio del arroz en un momento en que la mayoría de las economías del mundo inclusive muy grandes economías muy grandes están optando por fortalecer su producción nacional y por asegurar la seguridad alimentaria de sus países pregunta para Don Eli Sí Don Eli ¿pudo escucharlo verdad que sí? Muy bien Don Eduardo usted formule la pregunta para tener un 2 por 1 por ahí y ya estamos contra el tiempo adelante Don Eduardo de un segundo En Costa Rica Don Eli hay 30 Don Eli hay 33 38 mil personas que dependen de la actividad del arroz directa o indirectamente ¿qué habría usted con sus 38 mil empleos con esos 38 mil empleos perdidos por causa de liberar el precio del arroz y matar la producción y eliminar la producción nacional? Don Eli Bueno empiezo por aclarar que yo a mí lo que me interesa no es liberar el precio del arroz es liberar el mercado del arroz y esto implica no solo liberar el precio sino que el poder de la importación y también eliminar el poder monopólico de con arroz para que entonces ahí sí el consumidor pueda sentir el beneficio ciertamente reconozco que algunos productores no van a poder sobrevivir preferiría que de esos 190 millones de dólares de transferencia anual que se le hace del consumidor al productor se dejara un arancel pequeño para recolectar 5, 6 o 10 millones de dólares y que con eso se cree un fondo para ayudarle a los pequeños productores a hacer la reconversión productiva o a mejorar tecnológicamente para que puedan sobrevivir como arroceros con respecto a la seguridad alimentaria eso es un eso es un mito ningún país puede producir todo lo que consume y la seguridad alimentaria de hecho como la define la FAO y como la definen otros organismos no tiene que ver con producir todo lo que uno consume sino con garantizar el abastecimiento ya sea mediante producción nacional o importación o una combinación de ambas de un producto que sea sano inocuo que tenga las condiciones de como se llama nutricionales etc el concepto de seguridad alimentaria no es producir localmente todo lo que se va a consumir porque si viene aquí un tornado y destruye la mitad de la cosecha rocera nos quedaríamos muertos muy bien nos vamos a agradecerle a don Eduardo Rojas y a don Eli Feinzak su participación en este análisis debate agradecerle también a las personas que han participado a través de las redes sociales nos controla Gerardo Cavito López una producción de la unidad de prensa de la corporación arrocera nacional en asocio con el programa Chalemos les decimos Gerardo Cavito López y Carlos Fernández una linda tarde y hasta pronto amigos